Creo que los partos son de esas experiencias que te marcan un antes y un después en la vida. Lo viví como un maravilloso proceso de conexión con un ser humano que estaba dentro de mí. Hice un curso que tiene que ver con derechos de las embarazadas para tener un parto respetado. Tenía los brazos atados a la camilla, no la pude agarrar, no pudimos estrechar el vínculo de la piel con piel, que era lo que sí tenía muy claro que quería ser. Fue cero invasiva, todos fueron muy respetuosos, me dieron mucha calma, mucha paz. Cuando olhei para ella, decía, mujer, tú existes. Esa fue una sorpresa que creo que no hay como descrever en palabras. Yo espero que sea un parto natural y que nuestro bebito venga al mundo de la mejor manera posible.